Música Bienvenidos una semana más a suplemento de Radio Televisión Melilla. Esta semana tendremos las siguientes entrevistas y reportajes. En primer lugar estaremos con el Día Mundial de la Bicicleta con Javi Bocanegra. Después estaremos con Manuel Tapia en Guelaya. Hablaremos con el Viceconsejero de Medio Ambiente, el señor Francisco Vizcaíno. Y terminaremos con el Consejero de Medio Ambiente, el señor Hassan Mojatar. Bienvenidos a Suplementos. Música En el año 2018 la UNO proclamó el Día Internacional de la Bicicleta para el 3 de junio. Así que la UNO explica que la bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico. Pero quien la inventó, hay muchas teorías sobre quien sería su inventor, pero en el año 1818 fue el varón alemán Karl Christian Lubin Drass van Saberdon. Ahí vemos su imagen, su fotografía. Quien la inventó este primer vehículo de dos ruedas al que llamó máquina andante. La precursora de la bici y de la motocicleta. La draisiana, así se llamó. Estamos viéndola. Pero claro, aunque la primera bicicleta con pedales se la atribuye al escocés Kirkpatrick Macmillan en 1893, pero nunca la patentó. Esta es la imagen del señor Macmillan y su bicicleta. Y nosotros estamos aquí para celebrar el Día Internacional de la Bicicleta y estamos esperando a ver si viene por algún lado el señor Javier Bocanegra de Melilla con bicimila. Por ahí está llegando. ¿Cómo no? En bicicleta. Se baja. Muy bien, como tiene que ser. Muy bien. Buenos días, don Javier. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, Día Internacional de la Bicicleta lo programó la ONU para el 3 de junio. La ONU lo define, adiós, la gente que me gusta saludar, la gente que va con bicicleta, la ONU lo definió como un transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico. Acertó, ¿no? Sí, completamente, completamente. Bueno, poco más se puede añadir, ¿no? Si lo ha hecho la ONU, ¿quién siguió para rectificarlo, no? En esa línea intentamos trabajar nosotros precisamente, ¿no? Para hacerlo visible no solamente a la clase política, no solamente a los técnicos, a los directores generales, sino también a los ciudadanos de la ciudad de Melilla, ¿no? Que realmente, bueno, pues es un medio, como tú bien dices, sostenible, un medio de reducción de gases de efecto invernadero, un medio que requiere poca inversión de gasto público, un medio que mejora la salud de los ciudadanos que la utilizan y un medio que reduce drásticamente la sinestralidad vial por esto que no la provoca. Bueno, una de las cosas, Melilla ha cambiado muchísimo en los últimos años en cuanto a la viabilidad de la bicicleta y del peatón. Supongo que vosotros siempre estáis yendo más allá. Sí, nuestra demanda, claro, por supuesto, ¿no? De hecho, hay una cifra muy preocupante en cuanto al uso y abuso del vehículo privado en Melilla. Recordemos que, según los datos del Plan de Movilía Urbana Sostenible, en Melilla se mueven diariamente 275.000 desplazamientos diarios, con un ratio de aproximadamente un 10% para recorrido de menos de 500 metros y un 40% para recorrido de menos de 10 minutos. Yo creo que son cifras muy preocupantes, ¿no? Realmente sabemos qué cantidad de vehículos se mueven en Melilla, cuántos hay en Melilla, pero no sabemos cuántas. Bicicletas en Melilla no sabemos la cantidad de desplazamientos que genera este vehículo sostenible en Melilla. Y yo creo que debemos hacer un cuenteo, ¿no? Es decir, en la forma en que se mueven por distintos distritos de Melilla, por distintos barrios de Melilla, poniendo aforadores, contando también, como nosotros defendemos, ¿no? También cómo se mueven los peatones, qué horarios utilizan, qué tipo, por género, por edades, etcétera, etcétera. Es decir, pues si realmente queremos saber si este medio realmente en Melilla está teniendo la repercusión que nosotros deseamos, pues bueno, pues es interesante saber en qué forma y en qué cantidad se mueven los ciclistas por Melilla. También se están peatualizando cantidad de lugares de la ciudad, por lo menos en el centro, y lo ves positivo o negativo. Date cuenta que también hay personas mayores que no pueden coger la bicicleta, que tienen que moverse o aquel que va a comprar. En fin, hay que cambiar un poco el chique igual con todo esto. Creo que nosotros cuando hablamos de medios sostenibles, por supuesto que tenemos muy en cuenta a las personas con movilidad reducida. De hecho, nosotros hablamos antes de peatones que de ciclistas. Creemos que primero la prioridad es peatonal, luego viene la bicicleta y luego el transporte público. Llevamos demandando, de hecho, el cumplimiento de la ley de accesibilidad, la ciudad de Melilla es una ciudad donde realmente no se cumple, donde incluso la propia continuidad peatonal no existe para cruzar de una acera a otra, algo que de verdad yo lo veo alarmante, donde vehículos invaden los espacios peatonales, la acera, es decir, hay barrios completos inundados de vehículos que aparcan todos los días y a toda hora encima de la acera y luego cómo podemos solicitar que se cumpla la ley de accesibilidad si algo tan sencillo como que un vehículo invade un espacio peatonal no somos capaces de hacerlo cumplir. Entonces, realmente es muy complicado y, de hecho, nosotros siempre hablamos de ciudades inclusivas, ciudades 880, una ciudad donde un niño pueda jugar en la calle o donde una persona con una movilidad reducida se pueda desplazar como quiera. Yo tuve un caso muy curioso, por ejemplo, hablando con Javier Pavón ya hace algunos años, en el propio Calvo Sotelo me decía que el Calvo Sotelo, después de las obras que se hicieron, de esa mejora de las redes peatonales, me comentaba que era un barrio ideal para personas con discapacidad, una persona con movilidad reducida, pero que, sin embargo, él no podía utilizar ese barrio, recordemos que él va en silla de ruedas, porque los coches invaden la acera. Bueno, y a mí algo que, de luego, me alarmó y me escandalizó. Melilla es una ciudad plana en buena parte, pero después tenemos cuestecitas. Yo soy incapaz de subir las puertas con la bici, yo te lo digo sinceramente, termino muy cansado. Quizás no estoy preparado o porque ya soy muy mayor, pero como yo serán muchos más, sí soy consciente de que hay una gran afición a la bicicleta y grandes ciclistas, y tenemos mi compañero José que la utiliza, pero dentro del espacio, digamos, plano de Melilla es reducido con para con otras ciudades. Sí, de hecho, la ocupación del espacio público por parte del vehículo privado es del 83%, solamente nos resta un 17% para peatones. De hecho, por darte cifras en cuanto a ese problema que tienen los pequeños desniveles que hay en la ciudad de Melilla, bueno, pues hay vehículos, hay bicicletas eléctricas. De hecho, se están vendiendo más bicicletas eléctricas en la ciudad de Melilla que bicicletas convencionales. Creo que están en torno a 8 de cada día son bicicletas eléctricas. Bueno, pues el boom de las bicicletas eléctricas ha llegado. De hecho, las principales marcas a nivel mundial están en torno al 60% de las bicicletas que se venden son bicicletas eléctricas. Ten en cuenta que las bicicletas eléctricas, bueno, pues adapta tu capacidad física, tu condición física, pues al desnivel pequeño o mucho desnivel que haya, ¿no? Y a las limitaciones que tengas por edad, por acondicionamiento físico, etcétera. Es decir, el que realmente no se quiera mover en Melilla por las bicicletas, bueno, pues tendría que achacarle otros males, ¿no? Pero no será porque no hay vehículos adaptados a ellos. Bueno, señor Bocanegra, también esta semana se celebra el Día del Medio Ambiente, sostenibilidad, biodiversidad… Palabras muy bonitas todas. La realidad distinta. Sí, la realidad distinta. De hecho, bueno, nosotros hemos parado hoy aquí en calle de la Legión y observamos la cantidad de ruido, la cantidad de vehículos que pasan por una zona que entendemos que nosotros que es residencial, ¿no? Y donde se hizo un proyecto de pacificación en cuanto a la cantidad de vehículos que pasan por allí, en cuanto al ruido, en cuanto a la contaminación de las personas que residen aquí. Y, bueno, vemos que poco o nada se ha conseguido, ¿no? Porque, de hecho, raro el vehículo que cumple el límite de velocidad en esta zona y los ratios de uso de esos vehículos por parte de esta zona, pues realmente son enormes, ¿no? Nosotros contabilizamos en apenas una hora, en las tres calles que recorren el barrio del Real, unos 2.100 vehículos. Bueno, pues es algo infumable, vamos, eso es incomprensible. Es una ciudad que apuesta realmente por la sostenibilidad, por la mejora de los espacios peatonales, por la mejora de la Agenda 2030, reducción de gases de efecto invernadero, cuando hay tantísimo abuso del vehículo privado y todavía parece que nadie le ha puesto el collar al gato, en este caso al coche. Pues muchísimas gracias, supongo que se ha llegado a hablar muchas cosas. Con estos cambios que estamos teniendo en el mundo por este virus, parece que la cosa podría haber cambiado, puede cambiar, no sabemos lo que va a pasar. Feliz día de la bicicleta, bonita camiseta. Y a todos ustedes hagan deporte a la medida que se pueda, andando, caminando. Mejor actividad física, mejor actividad física. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre. Feliz día de la bicicleta. Feliz día de la bicicleta. Hemos venido hasta el vivero de Guelaya Ecologistas de Nación, entre el río de Oro y el río Nano. En el año 1972, un 5 de junio, hubo una conferencia en Estocolmo dedicada al medio ambiente. Fue este día el que la UNO decidió que todos los 5 desde el año 1973 fuera dedicado al medio ambiente. Durante este año tenemos la biodiversidad, el tema principal. Y estamos aquí en Guelaya para ver lo que opinan ellos, en este caso don Manuel Tapia, sobre el medio ambiente. Está con nosotros uno de los responsables de Guelaya Ecologistas de Nación de Melilla, Manuel Tapia. Don Manuel, medio ambiente. En la ciudad de Melilla vuestras acciones han sido amplísimas para el reciclaje, tema de agua, forestación de la ciudad, de los espacios verdes, limpieza de plásticos de playa. O sea, vuestra actitud y vuestra actividad ha sido máxima. ¿Qué más queda por hacer? Bueno, pues vamos consiguiendo cosas, pero hay que reafirmarlas. Estamos con el plan de regeneración del río de oro, de renaturalización, que vemos que es un proyecto de ciudad, porque es un proyecto que presentó Guelaya, pero que lo va a aprovechar toda la ciudadanía, integrar el río en la ciudad. Y, en fin, está en proceso de culminarse, a ver si sale bien. Se está trabajando mucho en movilidad, la ciudad autónoma ahora está trabajando mucho en movilidad, pero todavía queda mucho por hacer. Solo se ha visto, cuando ha terminado el confinamiento, cómo se ha vuelto a llenar toda la ciudad de coches. En fin, eso es un problema en cierne. Muchas cosas. En aguas, por ejemplo, también se ha avanzado, pero todavía queda... Somos una ciudad que consume el doble de agua que cualquier ciudad de España. Queda todavía mucho, mucho por hacer, sobre todo culminar esas cosas. También estamos muy contentos porque ha salido la ley de cambio climático, por fin, una reclamación muy antigua del movimiento ecologista, pero la ley de cambio climático ha salido para nosotros bastante devaluada, entonces hay que seguir luchando porque sea la que nosotros pedíamos. Este año es el tema central del medio ambiente, que se celebra el día 5, es la biodiversidad de las especies vivas. En Melilla, estas especies vivas, ¿cuál podríamos destacar? Pues precisamente por ser una ciudad en el norte de África, en la ciudad española, en el norte de África, tenemos muchas especies que son emblemáticas para los españoles y solo podemos ver aquí o aquí es donde más hay. Tenemos el camaleón, la tortuga mora, que en la península es muy escasa. Aquí todavía hay una población bastante abundante de las dos especies. Luego, los árboles emblemáticos, el arahar, que está en peligro de extinción en la península ibérica porque queda una pequeña manchita en Cartagena y aquí nosotros, bueno, en su día cuando empezamos había solo nueve, nueve arahares en Melilla, siendo un árbol autóctono de aquí. Desde entonces, pues podemos hablar ya de miles de arahares por los espacios naturales de Melilla. Tenemos una biodiversidad muy interesante, pero también hay que recordar el problema que está teniendo la biodiversidad a nivel planetario y a nivel local también se nota. Y la biodiversidad no es los animales grandes, que son los más llamativos, sino pues las miles de insectos, por ejemplo, que vemos entre las flores, esas abejas que cada vez tenemos menos, y hay que todavía explicarlo mucho, porque la estamos perdiendo, pero la gente no sabe todavía ni conoce la importancia de esa biodiversidad. Hemos tenido incendios enormes, tanto en la Amazonia, no sé si son provocados, en Australia, el tema del COVID, que desgraciadamente tenemos que tratar, pero sí es verdad que en este último acontecimiento este tipo de pequeños insectos parece que florecen más que antes, quizás sea porque estamos más tranquilos, contaminamos menos. Siempre se nota, en cuanto hay alguna causa que nos confine, se nota un repunte de esa biodiversidad y una mejora en general de la naturaleza. En este caso no ha sido por nada bueno, pero de todas maneras eso también nos debería servir, es como un aviso del planeta. Cuanto más deterioramos el planeta, más pandemias van a surgir y más problemas para el medioambiente y en este caso parece que en muchas zonas sí se ha despertado esa conciencia y si el confinamiento nos enseña que la contaminación baja, que aumenta la biodiversidad, tenemos que hacer que eso pase sin que tengamos que estar confinados, tenemos que aprender a convivir con esa naturaleza. Especies invasoras, tenemos especies invasoras en Melilla, ¿cómo se controla esto? Porque claro, llegar de repente los periquitos estos que andan por el Parque Hernández, por ejemplo, está expulsando a otras especies que son autóctonas. Sí, lo malo que tienen muchas especies es que llegan como mascotas y entonces pues caen simpáticas al público en general y eso es lo malo. Por ahora la cotorra de Kramer y la cotorra argentina, que son las dos especies que han llegado a Melilla, todavía no están causando problemas, pero precisamente cuando no causan todavía problemas es cuando hay que empezar a controlarlas para que no lo causen en un futuro. Siempre se ha actuado tarde, pues nosotros tenemos la oportunidad de actuar a tiempo. Aquí en Melilla ahora mismo el problema principal son las especies exóticas de flora, como es la mimosa, la acacia retinoide. Y bueno, ya hay un convenio con la ciudad autónoma para retirarlo de los espacios naturales porque es un trabajo ingente, ahí sí se ha llegado tarde, la mimosa ha ocupado grandes zonas, sobre todo el Barranco del Nano, y ahí ya hace falta la administración, ahí ya no vale solo que un trabajo voluntario. Nosotros lo hacemos en zonas muy concretas, pues talamos esos mimosas que luego en el futuro se pueden extender, pero ya en los sitios donde la población se ha desmandado, ahí ya es la administración la que tiene que actuar. Don Manuel, para terminar, un mensaje para concienciarnos del medioambiente a todos. Bueno, pues por ejemplo, en este tiempo de confinamiento, como no hemos podido hacer las limpiezas de playa que hacemos todos los años, pues hemos animado a que lo haga la gente voluntaria, y de hecho antes de que lo hiciéramos ya veíamos que había gente que se iba a las playas de manera voluntaria y de manera individual, y aprovechaba esos paseos para limpiar, pues nosotros lo que hemos hecho es animar a que se siga haciendo, que no tengan que ser convocatorias, porque no se puede, y de forma voluntaria lo están haciendo, pues esa actitud es la que deberíamos tener con todos, y cuando se habla de limpieza de playas, pues se habla de limpieza de espacios naturales, esos escombros que siguen apareciendo, pues como con lo incívico ya poco queda por hacer, pues por lo menos con lo nosotros que aprendemos a denunciarlo, y a rebelarnos contra eso. Pues muchísimas gracias don Manuel. Gracias a vosotros, y esperamos poder acompañaros en esa visita, que seguro que os va a sorprender. Muy bien, pues nosotros continuamos aquí en Suplementos. El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio, se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. En este 2020, el tema es la biodiversidad, motivo de preocupación tanto urgente como existencial. Eventos recientes como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el cuerno de África y ahora la pandemia del COVID-19, demuestran la complicada relación entre los humanos y las redes de vida en las que vivimos. Este día tan especial está marcado a fuego cada año en el área de la Ciudad Autónoma de Melilla, encargada de la protección del medio natural, el medio ambiente urbano, el control de la contaminación ambiental, la sostenibilidad y la movilidad. Lógicamente, siendo la Consejería de Medio Ambiente, nuestra implicación debe ser y es máxima en ese aspecto. Además, como máximos responsables de la Consejería de Medio Ambiente, nosotros tenemos que tener y debemos tener un compromiso con todo lo que es el medio ambiente, con todo lo que es la naturaleza, con todo lo que es evitar la contaminación, con todo lo que es el tema también de movilidad, que también influye, y con el tema de sostenibilidad. El Gobierno local realiza importantes actividades no solo en el día de hoy. Durante todo el año se desarrollan proyectos encaminados principalmente al conocimiento del entorno y la concienciación, principalmente, de los más pequeños. Como todos los años, la Consejería de Medio Ambiente, a través de sus distintas áreas de naturaleza y de concienciación, hacen actividades, sobre todo en los centros escolares, encaminadas a la concienciación de los alumnos y alumnas. Por ejemplo, con el tema del reciclado, el tema del uso sostenible y responsable del agua, o campañas de reforestación. Todo eso este año ha estado paralizado y está paralizado por la pandemia. Y entonces lo que hemos hecho ha sido reforzar en las redes sociales todas estas actividades. Los días clave que teníamos previsto, actividades como estar, como el día de las plantas... Todo esto lo hemos hecho a través de concursos con los escolares, participando en carteles, en dibujos, en redacciones, y lo estamos llevando. Y también tenemos previsto una serie de vídeos que pongan en valor la biodiversidad de nuestra ciudad, que aunque es muy poco conocida, nosotros queremos pegar ese salto ya informativo y de concienciación para que toda nuestra población sepa la riqueza que tenemos en nuestro entorno natural. Vamos a ir haciendo una campaña de concienciación de reciclaje, es decir, vamos a repartir una serie de ruedas que se dan a las diferentes asociaciones y también tendremos que llegar a la mayor parte de los ciudadanos melillenses, donde explicarles un poco cada bolsa, cada producto donde va, o cada desperdicio donde va, que qué tipo de contenedor va. Aquí creo que un paréntesis y mostrar mi satisfacción en cuanto al reciclaje, que los porcentajes han aumentado bastante, desde cuando se implantó el contenedor amarillo, que se implantó en mayo, y el de marrón, que se implantó hace ya unos años, pues eso es bastante importante, bastante importante en que hay una, cada vez en la ciudad, una mayor concienciación en el reciclaje, y eso es positivo. Además, hemos arrancado en campaña, en una campaña de concienciación, los centros escolares, que con la repartición de papeleras de reciclaje, pero bueno, desgraciadamente hemos tenido que parar por la situación actual, se han repartido más de 268 papeleras, prácticamente creo que fueron entre centros educativos de primaria y secundaria, en este caso institutos, pues prácticamente fueron 19 institutos y colegios los que se adhirieron a esta iniciativa, una iniciativa que creo que es bastante importante, porque hay que concienciar al ciudadano desde la infancia, desde lo más pequeño. También vamos a crear un sistema de 3D, de visitas virtuales, el barranco del Nano y Aguadú, donde podemos interactuar por parte de los internautas, en este caso cualquier ciudadano puede visitar, ver también nuestra especie, la especie que hay autóctona de la ciudad, a través de unas gafas 3D también, que se le dirá cómo se montan con material de reciclaje, cómo se hacen esas gafas 3D, incluso también esperemos que esta iniciativa de SIVA termine en nuestros centros escolares para conocer nuestro medio ambiente, creo que es una idea bastante interesante y bastante positiva. En definitiva, diferentes actividades, diferentes cuestiones que queremos llevar que el ciudadano se conciencie cada vez más con el medio ambiente. Es decir, actividad, diversa actividad preparada por la consejería, todas enfocadas con ese objetivo de concienciación hacia el medio ambiente y conmemorando ese 5 de junio como Día del Medio Ambiente. Este año Naciones Unidas ha querido centrar la celebración de esta efemeride en la biodiversidad y su conexión con el ser humano. Y es por ello que desde el área de medio ambiente se han querido sumar a la lucha contra la deforestación, la invasión de especies invasoras, la aceleración del cambio climático y la destrucción de las zonas verdes silvestres, principales intenciones mundiales para este año. Lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, desde la consejería para la concienciación y la puesta en marcha de este apoyo a la biodiversidad es que van a haber apadrinamiento de árboles. Entonces, los niños apadrinarán un árbol, lo plantarán en las actividades de reforestación y serán responsables de él en cuanto a que no se seque, a que esté cuidado, cualquier cosa, y tendremos una conexión entre nosotros y los escolares con ese apadrinamiento de los árboles. Entonces, la campaña de reforestación va a ser en dos ámbitos, seguir con la reforestación del pantano de la Asadelfa, de los pinares y del río Nano, y después también un trabajo de eliminación de especies invasoras y de seguir avanzando. Queremos elaborar una lista, y ahí está el reforzamiento de los vídeos, de avifauna de Melilla, o sea, conocer las distintas aves que anidan en esta ciudad, que van de paso, y para ello estamos también elaborando un proyecto para que, al convertirlo en zona cepa, Beard Life colabore con nosotros de forma que lleven a los escolares para el avistamiento de aves, el reconocimiento de las mismas. La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un elemento en esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas o también consecuencias muy positivas. Por eso los responsables medioambientales quieren pintar de verde el futuro de Melilla. La intención de la naturaleza de esta consejería de hacer un proyecto de revisión, actualización de los planes de ordenación de los recursos naturales que junto con la Red Natura 2000 queremos ampliar nuestra red natural de Melilla superando el río Nano y llegando a todo el cauce del río de Oro. Eso significaría una inversión grandísima de dinero y un apoyo de los colectivos y de la propia ciudad para generar un cordón verde mucho más amplio que tenemos ahora. Así como campañas para que los ciudadanos puedan hacer itinerarios por el barranco del río Nano, por los pinares, por los sitios verdes de la ciudad. No podemos seguir creciendo en cemento y perdiendo zonas verdes. Entonces, por eso, lo que queremos es que desde nuestra área vamos a pelear porque todo el cinturón verde del río de Oro y de los arroyos sea un cinturón verde nuestro, que crezca y que sea de utilización ciudadana para pasear, para ver, para conocer la flor y la fauna. Que por otro lado tiene razón, es muy amplia, muy amplia. Hace muchos años hicimos un estudio de lo que los niños tenían, las mascotas que los niños tenían en sus casas y nos quedamos sorprendidos. O sea, había cientos y cientos de especies en casas como tortugas, camaleones, culebras, en fin, y no estoy hablando de las exóticas que de los años, finales de los 92.000 fue la moda, sino especies de los entornos que estaban en las casas como animales o como animales domésticos. La pandemia mundial en la que estamos sumidos ha puesto en evidencia que el mayor enemigo del planeta es el ser humano. Y que cuando destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta nuestras propias vidas. La naturaleza nos está enviando un mensaje que debemos escuchar y poner en práctica. Tiene que haber una concienciación, tiene que haber una responsabilidad, es lo mismo que lo que estamos pasando. O sea, de la fase cero que hemos estado confinados en casa y que hemos dado una respuesta ejemplar a las fases de apertura, ahora la responsabilidad es individual, es decir, tú no debes ir sin mascarilla, no deben darse los abrazos y los apretones de manos, los grupos y tal, porque hay riesgo todavía. Pues eso es igual. O sea, hay sanciones, ya hay previstas sanciones para el arrojo de basura fuera de su lugar y fuera de su hora, hay sanciones si daña la naturaleza, hay sanciones si contamina, pero nosotros estamos muy limitados en cuanto a personal, por ejemplo, ayer me mandaron una foto de que ya entramos en fase 2, ya se puede obrar en domicilios particulares, ya hay vertidos de escombros. Entonces, ¿qué hacemos? Es una cosa que estamos dándole vuelta, ponemos cámara en toda la ciudad y controlamos todo a través de cámara, que le pueden decir y mi libertad individual, pero lo cierto es que hay que tener una conciencia. Por eso trabajamos mucho el Día Mundial de Medio Ambiente, pero de hace muchos años los que hemos trabajado en esto, en los niños. Los niños son los que sus actitudes cambian, se posicionan, se refuerzan y son capaces de hacer concienciar a los suyos, a los mayores, en su casa, en la protección del agua, en la recogida selectiva o de residuos, en el ir andando o ir en transporte sostenible. Esa generación que es la que va creciendo, la escolar, es la que puede dar este vuelco y es la que puede llamar la atención a sus padres y a sus mayores. Pero, por supuesto, importantísimo, en 12, 13 kilómetros cuadrados, si no colaboramos todo, esto es un desastre. Y, claro, si nos queda la parte de sanción, pues la tendremos que poner en marcha. Pero el objetivo es concienciación individual y colectiva. esta pandemia nos ha servido, entre otras cosas, ver imágenes que eran impensables hasta hace pocas fechas, ¿no? Incluso avistamiento de bancos desde el cine, parece mentira, ¿no? Porque en poco tiempo se ha regenerado alguna especie que estaban prácticamente no desaparecidas, sino que eran escasas en el litoral merillense, por ejemplo, cosas que parece mentira, pero que en poco tiempo se ha demostrado. Incluso la capa de ozono, una recuperación de, no sé si, del treinta y tantos por ciento de la capa de ozono en escasamente en dos meses de confinamiento. Y hay una imagen a mí que me ha llamado poderosamente la atención, fue el tema del mapa que te marcaban de los aviones que estaban en vuelo diariamente en un día normal desde que no fuese pandemia y prácticamente el cielo estaba cubierto de puntito, que eran aviones que estaban en trayecto yendo y viniendo de diferentes destinos y cómo depende ahora de repente esos aviones pues prácticamente son muy pocos puntos y lo que ha supuesto eso de regeneración para lo que es la capa de ozono y el medio ambiente. Es algo evidente y estamos hablando prácticamente en dos meses. Algo que yo creo que es positivo y algo también que te demuestra de que la situación actual del día a día de nuestras vidas pues bueno, estábamos en una situación que hay que plantearse algunas cuestiones y yo creo que la pandemia ha puesto un muro o ha demostrado una realidad que es la que es ¿no? De que bueno, oiga, vamos despacio que hay otras cosas más importantes y no solamente la vorágine del trabajo del día a día. Ya hemos llegado al final recordar que cámaras montadores José Jiménez escuchó Capilla Jesús Blasco y José Oña y nos vemos la semana que viene que sean felices por cierto felicidades a la comunidad católica por el día de la Santísima Trinidad. ¡Suscríbete al canal!